Quiero conocer la parte Pero si te animas, dime que vas a perder Soy un oso muy sediento en probar tu dulce miel Hoy tocaré de norte a sur tu cuerpo Nadie puede impedir este momento Yo apagaré mi celular, ya deja de pinear tu black Esta noche dejaremos de pelear Hoy besaré tu espalda y tu ombligo Hay una flecha que me indica el camino Y ya de tanto fatigar, el sol se ve saliendo ya Tu dormida no dejaste pensar El mañanero ya no tarda en empezar La pasión al recordarte no se me quita la sed Posiciones muy carnales que disfrutan en tu piel Cuando yo te diga, tu tendrás que acceder Comunícate en clave y yo te voy a entender Hoy tocaré de norte a sur tu cuerpo Nadie puede impedir este momento Yo apagaré mi celular, ya deja de pinear tu black Esta noche dejaremos de pelear Hoy besaré tu espalda y tu ombligo Hay una flecha que me indica el camino Y ya de tanto fatigar, el sol se ve saliendo ya Tu dormida no dejabas de pensar Que el mañanero ya no tarda en empezar Que el mañanero ya no tarda en empezar